Contentos por lo que ha pasado en San Martín, sin lugar a dudas. Ha sido un triunfo justo, porque hemos llevado un candidato realmente de lujo en San Martín. Ese municipio necesitaba un cambio y la gente ha votado en ese sentido. Y por supuesto que no estamos para festejos grandilocuentes, compartimos, tenemos mucha empatía con la gente, que mucha gente no la está pasando bien. Lo nuestro es simplemente demostrar a la sociedad que los mendocinos y las mendocinas cuando tienen que elegir intendente van y votan y eligen intendente, ven los antecedentes, evalúan las gestiones. Lo mismo lo hicieron cuando tuvieron que votar al presidente y lo mismo lo van a hacer y lo hicieron ya cuando tuvo que elegir gobernador. Porque cada elección es distinta y eso es lo que estamos diciendo nosotros y en eso estamos muy confiados el 29 de septiembre. ¿Cómo van las elecciones de estas elecciones en las elecciones provinciales? Esto incide de la siguiente manera, que cada domingo es cada domingo y es cada elección y la gente sabe muy bien qué se vota en cada ocasión. Eso a nosotros nos da mucha tranquilidad porque sabemos que nosotros planteamos la continuidad del gobierno Alfredo Cornejo que ha hecho las cosas muy bien. La continuidad de los gobiernos en Guaymallén, en Luján, en Capital, en Godoy Cruz, en Rivadavia, en Cufungato, en tantos departamentos que se han hecho las cosas bien y eso nos da mucha confianza. Hoy dijo que quedó demostrado que el arrastre no existe. Entonces, ¿debemos inferir que hacia adelante los desdoblamientos no van a ser comunes? Los desdoblamientos son muy buenos porque la gente puede evaluar cada gestión de gobierno. Quiénes son los candidatos, conocerlos, qué han hecho, cuáles son los antecedentes, qué experiencia tienen, si lo que dicen que van a hacer tiene algún avance de que esas cosas van a ocurrir y les permite evaluar cada gobierno, cada estamento de gobierno, tanto municipal, provincial como nacional y en eso nosotros festejamos que sea así. ¿Qué es la felicidad del BES? ¿Se acaban las reelecciones indefinidas en Mendoza para los municipales, para los ámbitos municipales? Bueno, ya está, en el ámbito municipal los intendentes van a poder tener una sola reelección, eso a mí me parece muy bien, lo decía bien el gobernador, la alternancia en el poder es muy buena, hace a las mejores instituciones y en la medida que tengamos mejores instituciones vamos a tener mejores gobiernos y la gente va a estar mejor. ¿Vieron Cristina, Alberto, no alcanzó? No, porque la gente sabe que se vota, la gente sabe muy bien que se vota y eso ha quedado demostrado, porque sabe que Cristina, en el caso de Alberto, tiene que ver con una elección nacional, con la macroeconomía, pero no tiene que ver con lo que pasa en Mendoza en el caso de la elección al gobernador en materia de justicia, en materia de educación, en materia de seguridad, que son las competencias que tiene un gobernador, como las competencias de un intendente es prestar buenos servicios de limpieza, de alumbrado, de recolección de residuos, todo lo que tiene que hacer un intendente y la gente sabe, y en este caso en San Martín no estaba satisfecha con los servicios que se prestaban, vio a Raúl Ruffeir, como yo siempre digo, un buen vecino, un buen administrador que lo ha hecho en el hospital Noti, en el perrupato, y así votó la gente.